Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que me ha...? ¿Cómo decirle que me ha...? Si me ha preguntado... Que me ha dicho que no... Que me ha dicho que no... Que me ha dicho que no... Soy honesta, conmigo y contigo... Te lo quiero y a ti te olvidar... Si tú quieres seremos amigos... Yo te ayudo a olvidar el pasado... No te aferes... No te aferes... Aún imposible... Yo no quiero... Y me ha desmarcándome... Tú me ha desmarcándome... Tú me ha desmarcándome... Pero te fuiste y te regresabas. Tú me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así. Tú me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así. Tú me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así. Tú me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así. No sé, pero fue así. ¡Gracias! ¡Gracias!